Da la sensación de que nada es realidad y que más da Rodeado de la psicosis de la urbe, no Eso no es vida, eso no es vida, eso no, eso no Me volví impapito, dormí dos doce horas porque el soñar es magia, inefable Hablé con la madre natural y me dijo en un soplo que todo es etéreo, que todo es etéreo No pienso más, menos preguntas, exigen pocas respuestas primo El volumen al estéreo arriba, deja que el ritmo cicatrice las heridas El volumen del estéreo arriba, deja que el ritmo cicatrice las heridas ¿Qué haría yo sin ella? De los pies a la cabeza trasciende Progresa El volumen del estéreo arriba, deja que el ritmo cicatrice las heridas ¿Qué haría yo sin ella? De los pies a la cabeza trasciende Dialoguemos boca en boca, esto no es chisme, a mí me suena algo más poético Ético, creativo, rapeo lo que pasa frente al cuerpo Quiero verme dormido, así viajar astralmente No sabemos lo capaz que es la mente Elisérgico conocimiento, la derrota no me vence y la conquista no me hace más de lo que soy Soy solo un poco más prudente, pienso en viajar lejos, no volver a la ciudad Mientras canto esto, conocer las plantas, sus nombres, su propósito saber la causa y el efecto, y el efecto Pienso lejos Pienso lejos No volver a la ciudad mientras canto esto, conocer las plantas, sus nombres, su propósito saber la causa y el efecto, y el efecto Pienso lejos Pienso lejos El volumen del estéreo arriba Diga que el ritmo cicatrice las heridas ¿Qué haría yo sin ella? De los pies a la cabeza trasciende Progresa El volumen del estéreo arriba Diga que el ritmo cicatrice las heridas ¿Qué haría yo sin ella? De los pies a la cabeza trasciende Nigga, can you feel this? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!